¿Qué tal amigos de Animal Político de la Razón? Para este Domingo 30 les tenemos algo especial. En la víspera de la lectura del fallo de la SIG sobre la demanda oliviana en la Haya. En el tema central nos arriesgamos a decir que hay razones para la esperanza y el optimismo de Olivia. Con respecto a su demanda en la Haya. En la entrevista tenemos al embajador del Reino Unido, James Thornton, hablándonos del Brexit y Bolivia. Y en la sección cara y sello, dos jóvenes políticos debaten sobre si es coherente defender el 21F y al mismo tiempo participar en el proceso electoral en las primarias de 2019. Learnos este Domingo en el Número Político de la Razón.